El personaje clave para entender España en el último tercio del siglo XVII. Y decía antes que tiene esos claroscuros, en unos sitios es vencedor, en Cataluña, en Cisina, en otros no. En Flandes, por ejemplo, una derrota muy grave, la de las zunas de Dunkerque, es en buena medida culpa suya. Culpa suya porque él quería demostrarle al príncipe de Condé, que era un francés al servicio de España, que él era más. Tuvo el complejo de ser un bastardo, de ser un hijo ilegítimo, quizá porque se lo recordaban con mucha frecuencia. Don Juan era muy ambicioso. Yo creo que su ambición no tenía límite. Él incluso se planteó la posibilidad de ser rey. Tenía un hermano, Carlos II, que era una desgracia humana, sin descendencia, y él pensó que podía convertirse en rey casándose con una hermana suya. Hace siete años pensé que podría escribir una novela con una razón. Yo había investigado, y el periodo en el que yo he trabajado más es finales del siglo XVII, me encontré mucha documentación sobre Carlos II. Carlos II era un pobre desgraciado. El historiador no podía salvarlo, pero el novelista sí. Y yo escribí una novela para dar una imagen un poco mejor de Carlos II de la que yo podía dar como historiador, y escribí una novela que era El hechizo del rey. Aquello fue bien, contra todo pronóstico, porque ya le he dicho cuál fue la razón por la que yo escribí aquello, y me sentí muy cómodo escribiendo una novela, y después han venido varias más. Bueno, han sido éxitos, y por lo tanto sigo ahí. Lo cual no quiere decir que no abandoné la posibilidad de escribir algún libro de historia como este, que es un ensayo riguroso, pero la rigurosidad no tiene que estar en contradicción con la amenidad. Montpancía es el conspirador por excelencia, y les dice que se tiene que marchar a otro sitio. Ellos eligen Sevilla. Sevilla es una ciudad muy, ha sido siempre y sigue siéndolo, una ciudad muy atractiva. Ellos se instalan aquí y casi, casi organizan una corte, yo no me atrevería a decir que paralela a la de su cuñada, la de Isabel II, pero si es una corte con muchísimo empaque, y cuando su cuñada viene a verlos, que vino en alguna ocasión cuando Isabel II viene, hay cierta rivalidad, ella se instala en los Reales Alcázarés, y allí hacía mucho frío, el edificio era muy destartalado, poco acondicionado, mientras que Santelmo era un palacio con muchísimas mejores condiciones de vida. Y luego ocurre algo, a mi modo de ver, espléndido, que eso sí que da también para contar otra historia muy bonita. En medio de ese desencuentro de las dos hermanas de Montpansier con su cuñada, con la reina Isabel II, una hija de Montpansier, María de las Mercedes, y un hijo de Isabel II, Alfonso XII, se enamoran perdidamente y deciden casarse. Y ese es un matrimonio que cuenta con el rechazo de casi toda la clase política, que no acababan de ver cómo podía salir aquello políticamente, y con el apoyo del pueblo. Se han enamorado, quieren casarse porque están enamorados, y por lo tanto la gente se pone al lado de aquellos dos jovencitos. Ahora estamos viviendo historias parecidas y complicadas, en fin, en la distancia, ¿no? En la distancia. Pero por eso le decía antes, en un momento determinado, que a veces la realidad supera la ficción. Creo que además hace 20 años, 25 años, se escribió una magnífica novela histórica de Humberto Eco, que se llamaba El nombre de la rosa. Eso ha generado un cierto atractivo por el género, que hoy es muy cultivado por españoles, cosa que no ocurría hace 10 años. Ahí ha habido un cambio sustancial. Hace 10 años se hacían traducciones de escritores anglosajones, del mundo anglosajón fundamentalmente. Parece que había la magia de un apellido, llamarse Colin, llamarse Maxwell, llamarse algo, era sinónimo de calidad, que escribiera un tipo que se llamara Fernández, Calvo, Rodríguez, parecía que tenía menos estilo. Los españoles hemos tenido mucho complejo en ese sentido, y hoy en buena medida está superado. Hoy el público español quiere más libros de historia, de novela histórica escrita por españoles, sobre temas españoles y traducciones extranjeras. ¡Gracias! ¡Gracias!